Bueno, ahí en el chat de YouTube me están diciendo que ahí no sé qué está sucediendo, no pude leer, que hubo un lagazo, no se preocupen, ya todo recuperado, todo perfecto, y en Twitch les mandamos saludos y ya empezó la batalla. No, ahí con los anteojos, tranquilo, chill. Bueno, está en su cama, Celeste. Sí, ah, hoy no está. Sí, viste que siempre está en la cama. Pero a veces siempre se pone en su cama así como medio namaste, ¿no? Sí, siempre se mete ahí en la cama a jugar. Me encanta que todos están en sus casas, te estás fijando a todos con cámara, sí. Sí. Y bueno, un comienzo bastante tranquilito acá. Esa chosa, hay que hacer algo, hay que hacer algo en contra de esa chosa. Si la permites, se queda aquí tanto tiempo, te puede amargar, empieza la presión ya Kitori desde atrás con los reclutas reales. Un momento, tranquilo el comienzo, reclutas reales para intentar y le van a dar algo, mantener el control de la partida. Eso creo que es lo más sólido y lo mismo hace por su lado a Celeste. Muy bien. Está mejor a Celeste. Sí, me gusta más. Me gusta muchísimo más. A ver, utilizaba estos electrocutadores. Uf, me está ayudando un mundo, mano. Uy, pero no, está mucho mejor. Está mucho mejor a Celeste. Dios, no, 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 pero a Celeste, por favor. ¿Toyes que está mejor? No, está mucho mejor. Es obsceno lo de a Celeste. No, 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 esto debería ser Torre, 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 Torre por el lado izquierdo y por el derecho, te la cuento. A Celeste, a Celeste, je mape Manuel, je, trentuans y no sé, eso es un crack amigo. No, Alele, Blu, se magnifica Celeste. Omelette du Fomage, omelette du Fomage. Ahí está, bueno, no juega para tinkaseo ya. A Celeste, imagínate, esto es muy bueno, los sorpresas que está tirando John King. Vamos a ser sinceros, no lo vieron durante toda la temporada jugar uno contra uno. El equipo de poros no tenía ni idea el nivel que iba a venir este chico. Tiene buen match, pero lo jugó perfecto. Posicionamiento de todos los juegas perfecto. Cuando Yakitori regala a los reclutas, esto era partida. Mira la torre derecha. Mira la torre derecha. Está más cerca a Celeste, sacan tres coronas. ¿Y con qué mata la máquina voladora? Esa máquina voladora es un infierno. Está más cerca a Celeste de las tres. Es más, para las tres. Para las tres. ¿Eh, pues ahí el Fantasy? Ojo, Fantasy. Mirá que viene, caro. Oye, yo no hablo de mi Fantasy, ¿verdad? ¿Qué hubo en mayo? ¿Ah, sí? ¿Sabés qué? Lástima que no tuvo a Celeste. Porque ya sacó dos coronas. Ahí se viene con un globo rápidamente. Veamos si logra por menos conectar para darle una ilusión. Aquí para que le dé una coronita. Nada. Así les dice, el que se puso a Yakitori en su Fantasy. No se lleva ni una corona. Se partida para así. Sí, lo pasó por arriba. Pero fue un paseo. Es más, ni lo vi sudar así. No se lleva ni un paseo.